Cuando comienza la noche, la pieza aún no se espera De pronto vio la mañana y siempre ando bien al tiro Con el ocho y un bucana, con eso siempre rebemos Siempre que ando en paz a hablar, blanco torriamos mejor La sola vez no hay mujer, de esto tiene este señor Y si le piden un pase, nunca le dice que no A mí me dicen el ocho, por ejemplo con eso empecé Las cosas algo me gustan, por siempre lo desprecié Las hachas que ya le inventan Son kilos que realicen Y vámonos todos a decir algo Todos tienen de lo bueno, porque les baila mejor Poca que no es rebaja y que tiene buen sabor De las piedras arrancadas con azcador y ojalá A mí me dicen el ocho, porque con eso empecé Las dos penales no me gustan, por siempre lo desprecié Los ochos que yo le inventan Son kilos que realicen 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 Son kilos que realicen